Para que no te pierdas absolutamente nada, búscanos en YouTube como Radio Sónica. Radio Sónica. En tres vistas. Ernestina Mo te invita a la segunda temporada de En tres vistas. Los miércoles a las 21 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Para que no te pierdas absolutamente nada, búscanos en YouTube como Radio Sónica. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otro programa de Profesionales de Consorcios. Tenemos hoy un panel 100% bonaerense, al menos que están viviendo hoy acá. Voy a arrancar con quien está a mi derecha, la señora Marcela Turienzo, administradora y fue la primer matriculada en Provincia de Buenos Aires en lo que es el REPAC. Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación, la verdad que es un lujo poder compartir con tan importante panel este programa. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación, nos encontramos con la doctora Silvia Cohen, abogada, mediadora y en su momento fue defensora adjunta del Defensor del Pueblo de Vicente López. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación también y una maravillosa oportunidad para poder destacar ciertos temas que están relacionados con propiedad horizontal y que vienen de haber ejercido la mediación comunitaria en la Defensoría y con un panel maravilloso. Muchas gracias, Silvia. Continúa el doctor Federico Chiesa, abogado, especialista en propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios, autor de libros, una cosa fantástica, titular del estudio de Chiesa. Federico, buenas tardes, ¿cómo estás? Juan Martín, muchas gracias por la presentación, es demasiado, pero bueno, lo importante es estar acá y charlar y nutrirnos de lo que nos interesa, que es la propiedad horizontal y cuestiones tan interesantes para todos y bueno, un placer compartir con este panel, por supuesto. Muchísimas gracias. Y último, pero no menos importante en este caso hoy es el flamante director del nuevo registro de papel horizontal de la provincia de Buenos Aires, el REPAC, el doctor Marcos Hernández. Marco, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar con ustedes, un gusto con este desafío, ¿no? Bueno, allá por enero arrancamos en poder empezar a armar el REPAC a partir de la reglamentación de la ley y bueno, ya estamos caminando, estamos transitando esta inmensa provincia de 135 realidades distintas. A veces se toma la lupa de alguna jurisdicción muy particular y la provincia tiene 135 realidades totalmente diferentes. Así que una provincia inmensa, hermosa y que tiene todos esos matices. Y bueno, acá estamos para charlar un poco y aprender también de las experiencias de Vicente López, bueno, del doctor Riqueza, de la experiencia de gestión de Marcela Turienzo también. Por supuesto. Antes que nada, muchísimas gracias a los cuatro, porque los cuatro se han venido desde La Plata, Vicente López, así que muchas gracias. Porque estamos en Ciudad de Buenos Aires y bueno, son distancias que ameritan al menos un agradecimiento. Marcela, arrancamos con vos, ¿querés? Te ayudo. Bueno. Yo me inscribí como administrador y me han dado la matrícula, pero yo me inscribí gracias a vos. O sea, yo seguí tu webinar paso a paso, el cual recomiendo, que hicieron con el Banco Ciro, Banco Ruela. Banco Ruela. En el cual paso a paso fueron, tuvimos, tuve si puedo mencionar algún traspié que me han preguntado, que es por ejemplo con el de, yo estoy en Pilar, cuando fui a la comisaría me dijeron lo de los deditos, yo le pregunté lo de digital y bueno, le voy a contar la verdad, el policía se me rió. Y bueno, me dijo, ¿qué? Me dijo, ah, me contaron que había algo digital, ¿no? Acá, acá, pues, todavía con tinta. Así que puse el pianito. Ahí, bueno, se resolvió de otra manera y después era lo de sacar la foto, el print de pantalla, digamos, de lo que es Juicios Universales. Juicios Universales, exacto. Perfecto. Salvo esos dos puntos que gracias a tu explicación los pude avanzar, el resto anduve bien. En general, porque ya te has convertido como una referente, de hecho hay un grupo de WhatsApp de administradora de Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la consulta que tenés más recurrente, digamos, respecto de dudas al momento de la inscripción? Primero, bueno, es este tema del trámite de antecedentes personales que les resulta muy engorroso. Las comisarías a veces le dicen, necesito una nota. Entonces, bueno, tratamos de sortear un poco esa situación y lo que les sugiero es por ahí hablar con el Repac, mandar un mail a ver cómo lo pueden ir sorteando porque no es menos cierto que si tienen que esperar los tiempos del Ministerio de Seguridad que les lleguen a la gente del interior de la provincia esa constancia y se vencen los plazos del Repac y la constancia no les llega nunca. Entonces, bueno, ahí ya el mismo Repac resuelve cómo que en este caso, bueno, por ahí Marcos nos puede contar cómo se puede presentar todo. Porque lo importante es que tengamos la documentación presentada porque no podemos esperar los tiempos administrativos gubernamentales que son distintos a los nuestros o a los legislativos. Entonces, bueno, por ahí se va superando. Después lo que nos ha pasado es que dice, no, no me dan la matrícula, me observan esto, yo presenté morosos alimentarios. ¿Qué presentan? De Cava. Esto se genera mucho con los que están administrando en Cava. Entonces presentan juicios universales de Cava, morosos alimentarios de Cava y toda documentación de Cava. Entonces le digo, fíjense que sea provincia de Buenos Aires. Sí, pero es lo mismo. O capaz que te presentan un morosos alimentario de octubre del año pasado. Digamos, es gratis. Son dos segundos. Yo el otro día, a raíz de que hay una persona que quiere empezar a administrar, le dije, bueno, no te preocupes, vamos a hacerlo juntas. Una mujer que si está escuchando le mandó un saludo. Lo hicimos juntas, tardamos media hora en hacer todo. Lo que le quedó pendiente fue el pago de tasas. Algunas tasas las hizo en el mismo momento que estaba haciendo la inscripción conmigo, porque se pueden hacer de forma virtual. Y otras se hacen presencial, que es el caso de las tasas preferenciales. Pero después todo se hace de manera online. Entonces, lo hicimos rapidísimo y en una semana obtuvo la matrícula. Hay gente que hace tres semanas que está esperando la matrícula, pero dice, no entiendo, yo presenté todo. No sé qué es lo que me piden. Entonces empezamos a ver cómo podemos empezar a desenmarañar todas esas complicaciones que se le presentan. Pero en general tiene que ver con confusiones al momento de juntar la documentación, con este tipo de cuestiones de que, o por ahí pagan una tasa que no es y tienen que presentar otra. Entonces ahí es donde se les empieza a trabar todo. O también pasa que dice, no me llega la matrícula, no me llega la matrícula. Le digo, revisa el correo que pusiste, porque en la solicitud figura el domicilio electrónico denunciado. Y a veces se equivocan en una letra, les falta una letra, les sobra una letra y no les va a llegar nunca la notificación. Entonces, este tipo de cosas lo que hacemos es superarlas haciendo el trámite de cambio de domicilio electrónico. Y les digo, bueno, mándenle un mail al repack avisándole de que no les llegó, que quieren saber en qué estado está la matrícula de ustedes. Y ahí el repack les manda la notificación en el caso de que ya estén matriculados de la matrícula asignada. Pero este es el problema más recurrente que yo suelo encontrar. En general, les gusta mucho que los acompañe en el proceso de inscripción. La verdad que sí, y es un lujo para los colegas que tenemos la suerte de tener tanto una colega que facilita su número voluntariamente a Don Oren. O sea, si querés lo puedes repetir ahora, tu número, si es que te quiere llamar alguien por el tema, si tiene alguna duda. Es el 221-506-1699. Y no duden en llamarme, en mandarme un WhatsApp, que yo en cuanto puedo me pongo en contacto. La idea es colaborar con todos los colegas, porque creo que esta es una gran oportunidad que nos está brindando el Estado, de darnos a conocer, de que vean que somos muchos y que a partir de que el Estado nos conozca, que sepa quiénes somos y que puedan empezar a escuchar cuáles son nuestras necesidades, dónde nos sentimos vulnerados. Y cuando el Estado nos conoce, puede entender nuestras necesidades y puede ayudarnos en todo el proceso que tanto estamos peleando por la existencia de un colegio de administradores, por una carrera, ya sea una tecnicatura o una licenciatura, y tantos otros derechos que nosotros necesitamos, como es el tema de cómo regular nuestros honorarios, todo este tipo de cuestiones que tanto nos preocupa y que hace tantos años que venimos luchando por esto. Y nosotros creíamos que éramos poquitos, y en realidad somos un montón. Yo no sé, por ahí el doctor Hernández podrá decirnos aproximadamente cuántos administradores están registrando o están presentando documentación en la provincia de Buenos Aires, pero somos un montón. Entonces, si el Estado se da cuenta que tenemos una existencia concreta, creo que los legisladores nos van a empezar a escuchar y vamos a poder empezar a cambiar muchas cosas. Y darles también garantías a los propietarios de que los administradores que tienen son idóneos y además están en condiciones morales y legales de poder llevar adelante los consorcios. Sí, y algo básico como por lo menos no tienen antecedentes penales. Exacto. Bueno, arranquemos por ahí, porque ayer, y ahora paso, si te parece bien, le prestamos a Silvia, ayer, antes del REPAC, existía, digamos, alguien mencionó una frase que decía era tierra de nadie, que tampoco es así, porque también hay cámaras, pero bueno, la realidad es que si uno mira la provincia de Buenos Aires, solamente había cámaras en la zona de la costa, la plata y Bahía, en el resto no había nada. Vicente López, que es al norte, sí, es, digamos, al oeste de la Cava. El primer municipio, este... El primer municipio al norte, sí, en el conurbano. Exactamente. ¿Cómo era antes de la existencia del REPAC? ¿Y qué herramientas comunitarias existían para...? Existía una ordenanza, pero una ordenanza municipal, 2373, pero era voluntaria la inscripción, muy poquitos, dependía de consumidores de Vicente López, pero muy pocos administradores se registraron y además no tenía poder sancionatorio, así que no fue algo que hizo mucho ruido, digamos. Es más, los consorcistas, no muchos conocían la existencia de este registro. Lo que sí puedo llegar a contar en Vicente López es mi experiencia desde la Defensoría del Pueblo. El nombre Defensor del Pueblo, que es la institución del Ombudsman, un organismo de contralor del Ejecutivo, pero el nombre Defensor del Pueblo a muchos vecinos los confundió pensando que tal vez íbamos a defender a un vecino contra otro vecino. Entonces, bueno, esto hizo que viniera mucha gente a consultar sobre ciertos conflictos que tenían vecinales y lo que les podíamos ofrecer eran mediaciones comunitarias. Entonces, cuando venían temas de vecinos de lotes linderos o locadores y locatarios, bueno, eso se ofreció una mediación comunitaria y se sigue ofreciendo porque sigue funcionando el centro de mediación comunitaria de la Defensoría, pero el tema es cuando llegaron con conflictos sobre propiedad horizontal, relativos a propiedad horizontal. Y yo me pregunté porque hasta el momento que se creara el centro de mediación era la única mediadora del área de mediación de la Defensoría, es decir, ejercía las funciones propias de la Defensoría de Junta y además las de mediadora, yo venía de la mediación prejudicial de la 24-573, que desde el 96 la ejercía en Capital, cuando entré a la Defensoría es incompatible el ejercicio de la función con cualquier otra actividad, así que salvo la docencia. Así que, bueno, comencé a hacer las mediaciones comunitarias, pero en temas de propiedad horizontal, por más que todavía no estaba el Código Civil y Comercial, todavía estaba la 13-512, de todos modos, los formalismos de una asamblea no daban para una mediación comunitaria, es decir, no daban, sobrepasaban las exigencias de una asamblea lo que se podía ofrecer en una mediación comunitaria. Así que hay que tomar muchísimo, lo que quiero destacar a los mediadores comunitarios es los recaudos que hay que tomar en el momento en que se recibe el requerimiento de mediación y en el discurso inicial hacerles conocer que no se va a labrar acta de audiencia, porque eso se, lo que se decida entre los presentes, que no siempre son todos, se volcará luego en una asamblea, en el consorcio, si es que realmente la quieren realizar. No se hace mucho reuniones privadas, porque todos tienen que escuchar todos y luego lo van a tener que llevar a la asamblea. A veces por temas de comunicación, fallas en la comunicación, comunicación no eficaz, pueden llegar a hacerse, tenemos una herramienta, dos herramientas maravillosas, los mediadores, una que es hacer de agentes de la realidad y otra, abogados del diablo, que no está mal abogados del diablo porque se sale de la función del mediador decir cuál es la ley aplicable, pero en una reunión que yo diría que ni siquiera la llamaría mediación, cuando es de propiedad horizontal, yo diría que son buenos oficios que brinda el centro de mediación de la defensoría para que luego trasladen eso a la asamblea que se va a realizar con todos los requisitos exigidos por el reglamento y por el código civil y comercial y llegan ya con un encuadre legal que generalmente desconocen antes de ingresar a la defensoría. Porque una de las cosas, me doy cuenta que la mayoría de los conflictos se relacionan con desconocimiento del encuadre legal del conflicto. Es más, el orden del día, el orden del día no existe. Por ahí por tratar temas que van a estar fuera del orden del día en la asamblea, son temas que permiten poder entender mejor lo que luego se va a tratar en la asamblea. Temas por ahí personales, vaya a saber, pero ocurre, la casuística es muchísima, pero no quiero sacar tiempo, casos emblemáticos hay, pero bueno, eso quedará para otra oportunidad. Pero los mismos administradores nos piden la realización de estas reuniones que llámenlas como quieran, mediación, buenos oficios, como quieran. Pero la cosa es que sirve que la gente llegue mucho más informada de lo que estaba antes, que hay una escucha activa, se trabaja mucho con la escucha activa, lo que se hace es tratar de acercar las posiciones, que se puedan entender. Es más, el parafraseo muchas veces, lo que yo hacía cuando estaba, ahora sigue, por supuesto que sigue funcionando el centro de mediación, pero yo digo cuando estaba activa como defensora de junta y como mediadora comunitaria, ahora sigo colaborando enormemente con la institución, pero con consultas y generalmente telefónicas. Pero lo que hacía, y les pido a los mediadores que hagan, es un parafraseo entre ellos tal vez, no que lo haga el mediador, porque el parafraseo entre ellos es muy útil para la futura asamblea. Y bueno, casos, sabemos que, no lo aclaré, pero bueno, cuando decimos mediador comunitario, se sabe que son vecinos que colaboran con otros vecinos, que no son, la mayoría no son abogados, son voluntarios, y en muchos casos, bueno, requieren tal vez la asistencia de un mediador abogado para ser sobre todo de agente de la realidad y hacer conocer el encuadre legal dentro del cual se va a manejar el tema. Muchísimos, decía, muchísimos administradores que lo piden, muchísimos consorcistas a quienes les explicamos desde que firman el consentimiento informado para pedir cuando vienen a hacer el requerimiento, e insistimos en el tema de lo que no debe hacer el mediador en el discurso inicial. No esperen esto, no esperen aquello, y trabajamos mucho el tema de las emociones, porque el hecho de estar en un lugar tan contenido, el hecho de estar en un lugar, ya desde antes que ingresen al centro de mediación, ya consideran que tienen el tema resuelto, y lo más interesante es que lo tienen que resolver ellos después, pero sí, tienen un gran, unos cuantos pasos dados que van a colaborar en la resolución de algún tema en la reunión consorcial, en la asamblea consorcial. Pero hay que insistir muchísimo en lo que no debemos hacer los mediadores, pero lo que se hace es maravilloso. La contención, el hecho de que pueden hablar, como seguro que en la asamblea, en la mayoría, no digo en todas, pero en la mayoría de las asambleas no se pueden explayar de la manera en que se explayan en una reunión de mediación. Tienen los mismos tiempos, se les pide si quieren venir en otra oportunidad con alguien que colabore con ellos, con algún pariente, porque por ahí los presentes dicen, bueno, en la asamblea vamos a opinar, nosotros cuatro vamos a opinar lo mismo. Y vaya a saber, por ahí viene alguien, que el marido le dice, ¿por qué dijiste eso? Si yo opino lo contrario. Entonces les ofrece el marido, el hijo, la hermana, quien fuere, ¿no? La esposa, quien fuere. Les decimos, ¿quieren alguna otra reunión? Queremos que tengan la certeza de que la decisión, si es que llegan a algún acuerdo verbal en la reunión de mediación de la Defensoría, que vean el tema con total objetividad. Si necesitan la colaboración de un tercero para que los ayude a ver ese tema con mayor objetividad, pero bienvenido sea. Nos queremos asegurar que no vamos a entorpecer esa asamblea, sino que la vamos a facilitar. Esa es una herramienta que tenemos los bonaerenses, por lo menos los del distrito de Vicente López. Creo, tengo entendido, que Pilar no lo tiene, con lo cual es una gran ventaja para la mexicana del partido. Tenía en un tiempo, ahora no sé si lo tiene, pero en un tiempo tenía, la Defensoría de Pilar tenía. Ahora no, como hace años, bueno, que estoy en otra cosa. Estoy en un tema totalmente distinto del derecho, por supuesto, pero distinto. La Pata lo tiene. ¿La Pata lo tiene? Tiene una oficina de mediación en la municipalidad. En la municipalidad. La ciudad de La Plata tiene una oficina de mediación en la municipalidad de La Plata. ¿Pero para La Plata o para la provincia? Para La Plata. Para La Plata porque es del municipio. Perfecto. Es del municipio. Porque es muy interesante para agotar esta vía consorcial que se hablaba, esta acta, si bien no es un acta, es una nota de acuerdo, un acuerdo entre partes, privado, está bueno. Después te lo voy a aclarar un poco porque nosotros trabajamos. Este registro ha estado en el ámbito del Ministerio de Producción dentro de la Dirección Provincial de Derecho de Consumidor. Cuando nosotros iniciamos el repack que pasa al ámbito del Ministerio de Justicia para apuntar más a la profesionalización, a la actividad profesionalizada y no solamente el tema del consumidor, sí se dejó una puerta abierta y una mesa de trabajo con la dirección del consumidor que nos reunimos cada dos semanas, una mesa de trabajo donde ellos tienen a través de todos los municipios y un diálogo directo con todas las oficinas de consumidor de la provincia de Buenos Aires. La de La Plata está en vinculación también con la provincia. O sea, los 135 municipios tienen una oficina. Lo que ocurre es que algunas tienen departamentos específicos para la propiedad horizontal, para los inquilinos o para determinada cuestión local que el municipio en su armado le ha puesto mayor relevancia que otras. Quizás en una localidad chica como Pila, como Rauch, no haya de propiedad horizontal sino que haya Mar de Plata, que haya en Bahía, digamos, hay determinados lugares donde merece por el cúmulo de temas. Digamos, la temática que le traen a consulta o ahí. Y la verdad es que se está trabajando muy bien, no quiero saltarlo a Federico, pero ustedes saben que el REPAC interviene sobre todos los bienes que están sujetos a propiedad horizontal, o sea, con plano de PH, reglamento, y no sobre las otras formas jurídicas, fideicomisos, sociedades anónimas, asociaciones civiles. Eso que está previsto en el 2075, como que en algún momento la provincia va a tener que determinar un plazo de encuadramiento. Para adecuarse. Para adecuarse. En la capital ya sucedió, a través de la Inspección General de Justicia, un tema que está vencido, que es una discusión que tenemos nosotros en el distrito, porque la Ciudad de Buenos Aires tiene inscripto aquí 350 barrios cerrados y solamente tiene 3. El resto están en la provincia y tributan ingresos brutos para la Ciudad de Buenos Aires y dejan de tributar para la provincia de Buenos Aires. Es una discusión histórica, no es de ahora, hace 40 años todos los estudios jurídicos abren las sociedades acá en IGJ. Me decían que era más rápido. Era más rápido, tenía un tema de sellos, tenía una mejor posición en el pacto federal con el tema del convenio multilateral, sobre una baja de alícuota. Había un montón de situaciones donde los colegas, de hecho yo como abogado lo he hecho, iniciábamos acá en la Ciudad de Buenos Aires. La alícuota de Cava es más baja que la de... Era más baja que la del convenio multilateral. Era más baja que la del convenio multilateral de provincia. Ahora nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos tu empresa en un trámite donde abrimos una empresa por internet, automáticamente o cualquier otro tipo de entidad, le damos la clave fiscal nosotros, le damos la Cuit, le damos la clave fiscal de Arba y le abrimos una cuenta en el Banco Provincia, la cuenta de depósito, que antes era el depósito inicial social que había que hacer, que era una cuenta gratuita, ahora ya directamente pasa a ser una cuenta de la empresa. Después si la gente quiere, una vez que está aprobada la sociedad, se la retira la plata o ya tiene una cuenta operativa para funcionar. Se llama tu empresa en un trámite. Eso se presentó el 1 de diciembre del año pasado y está funcionando muy bien con un promedio de 400, 450 empresas de alta por mes, venimos este año. Porque la provincia está tecnificada y ahí lo quiero enganchar con otra cosa que dijeron que me parece interesante, pero a lo que voy es que todo lo que es consumidor tiene la necesidad de ser contenido porque a diferencia de quizás conductas metropolitanas donde no conoces al otro ni donde interactuás, en la provincia nos conocemos todos. O sea, hemos ido al mismo colegio, a la misma fila. En el interior capaz. No solamente, en la plata nos conocemos todos. En el conurbano es bien denso también. Sí, tenés esas cosas, pero tenés forma de tener una relación de saber quién es. O sea, no es una persona que no conoces. Entonces esas relaciones interpersonales son muy importantes para resolver estos problemas que vienen. Bueno, quizás hoy nosotros le dimos mucha importancia a la ley de domicilio electrónico y la utilizamos como herramienta para bajar los niveles de violencia, para la intercomunicación, para darle formalidad y seguridad a la comunicación, al pedido, a la consulta. O sea, el WhatsApp se borra, el Messenger o el Telegram se borra, no hiciste la copia de seguridad, perdiste el teléfono, perdiste la cuenta, en cambio el correo electrónico no se borra. No te permiten bloquear, no lo bloqueás, si lo pones como spam llega igual, vos podés acreditar que lo enviaste. Bueno, y esa herramienta que la provincia sacó, no por esto, sino que lo sacó por pandemia, dentro de un proceso de tecnificación que hay en la provincia. Sí, incluso dentro del Poder Judicial, el Poder Judicial con el token. Nosotros tenemos un desarrollo tecnológico fantástico hoy, las partidas de nacimiento, las partidas de defunción, todos los trámites son digitales, el registro de la propiedad inmueble es digital, las empresas las podés abrir por internet, el registro es todo web, digamos. Hoy la provincia tiene eso y en eso cayó el problema de los antecedentes personales. Y ahí quería detenerme un segundo, perdón Fede. Antecedentes personales es algo que no pide nadie. Entonces me decían, ¿por qué pedís esto? ¿Por qué? Porque en el registro de reincidencia, lo único que van a encontrar es una sentencia condenatoria firme. Penal. Penal. ¿Cuántos años tardan en Argentina una sentencia condenatoria firme? ¿Cuántos años? Bueno, 6. 5, 6, 7. ¿Con un buen abogado? 10, 15. Digo, ¿no? En cambio, en el Ministerio de Seguridad, en este informe que le estamos pidiendo, son todos los procesamientos. Todos. Todos los procesamientos penales. Por eso son las huellas digitales. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando la persona llena el formulario, si automáticamente le salta que tiene antecedentes, o sea, si está fichado le va a saltar. Si le pide que vaya a hacer las huellas a la comisaría es porque no estaba registrado, porque si hubiera estado registrado le saltaba. Entonces, ¿ahora qué le estamos pidiendo? El pago y el formulario y que siga el trámite. ¿Por qué? La provincia hizo una inversión tecnológica donde cambió, tiene varios lugares donde ya tiene lo digital, que era lo que vos comentabas que el oficial sonreía. Pero en sí fue un avance que hizo el Ministerio de Seguridad, encabezado por Berni, en donde cambió todos los equipos, ¿sí? Para darle esa tecnología, acompañando el proceso tecnológico que tenemos en el resto de las áreas. Entonces, lo que estamos haciendo es digitalizando esa situación, y para hacer eso, quizás ahora se encuentren con que no tienen las huellas. Pero nosotros le decimos, termínelo al trámite, porque el año que viene, cuando viene la renovación, ya le va a salir automático. Estamos haciendo ese esfuerzo de implementación. Ahora, ¿qué estamos buscando? Lo que estamos buscando es si tenemos un administrador procesado penalmente, que no lo vemos, porque si voy al registro de antecedentes penales de Nación, lo voy a ver recién con la sentencia firme. ¿Va a ser impeditivo? No. Yo no puedo avanzar por lo que dice la ley. La ley habla de condenados. Pero yo voy a saber que tengo un administrador que estoy matriculando, que tiene procesos penales, y que al momento de la fiscalización, cuando tenga una denuncia, yo ya voy a tener otro elemento. ¿Sí? Como Estado, porque aparte la provincia lo tiene el dato. Sería un desperdicio tener ese dato, porque lo tenemos, y no pedirlo. Entonces, por esa razón, nosotros fuimos con este certificado que al principio complicó todo, es más, hasta el mismo ministerio complicó, porque no esperaban el caudal que hubo de administradores yendo a solicitarlo. Y si bien había circulares y un montón de cosas, por ejemplo, no tienen que presentar ninguna nota. Y lo quiero aclarar, hay una circular donde ellos, cuando lo piden, como dijo Marcela, nosotros se la acompañamos en la circular y hay un número de WhatsApp del ministerio que el ministerio de la dirección de antecedentes lo da para que la gente que tenga algún problema automáticamente le pueda mandar un mail o un WhatsApp y pueda estar en comunicación. Es muy interesante, y ahora pasamos a Federico, el acuerdo que hicieron con el Colegio de Escribanos. El otro día me junté con el doctor Sarrabeirus, que es el director de la RPA de acá, de Cava, y le conté, che, ¿viste lo que hicieron en el REPAC? El acuerdo que tienen con... Porque hay una forma de asociación ilícita acá en Cava, que es alguien condenado penalmente o inhibido comercialmente, pone a un testaferro que sea designado como administrador, y después va a la escribanía y le pide que saque un poder. ¿No? Sí. Ahora, si vos, el escribano, tiene que fijarse quién está inscrito, quién no está inscrito, si está inhibido o no, esa forma de asociación ilícita se termina. Me dijo que, bueno, que acá en el Colegio de Escribanos, en lo que es la jurisdicción de Cava, no es tan fácil como los acuerdos que tienen provincia. Yo, esto, lo he charlado con Diego. Pero, nosotros, la provincia de Buenos Aires es extensa, inmensa. Sí, sí, es gigante. A diferencia de Cava, que uno, ¿cuánto puede tardar? Más de una hora en cruzarla no tarda, en auto, ¿sí? Y por otros medios más rápido. Y nosotros, llegar de San Isidro a Patagones, son, ¿no? Ocho, nueve horas de auto. Entonces, imagínense, yo siempre digo que yo trabajo en la provincia de Buenos Aires y tengo mi oficina en La Plata, ¿no? Pero trabajamos en la provincia de Buenos Aires. Si no tenemos socios estratégicos, el Estado, para desarrollar y llegar a las comunidades, y llegar y explicar, no llegamos nunca. No podríamos. Tenemos que tener un Estado enorme que tampoco valdría la pena. Porque tenemos estructura fija, porque obviamente lo estatal tiene costo fijo y tiene un montón de situaciones, en donde no es que llegamos, tenemos una unidad de acción. Con el Colegio de Escribanos, con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia, con el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, con la Federación de Cámaras, la FEBA, la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires, con las Cámaras de Administradores de Consorcio, de la que está más de plata que la Cámara Provincia, porque es la Cámara de la provincia de Buenos Aires. Sí, y aparte es la Cámara más antigua. Es la Cámara que entraron las dos, estaba la Capay acá en Capital y la... Me parece que la verdad es un poquito más antigua y por eso le llaman la cuna. Por eso, pero bueno, pero también lo que tiene es que lo que nosotros le planteamos es la necesidad que se asocien, porque si vos podés tener el sello que te llamás Cámara de Esto, pero si vos no tenés la representación humana, edifísica, ni territorial, como para entablar una comunicación viable, termina siendo más comunicación una empresa full service que liquida expensas y que tiene a todos los administradores asociados, que en dos segundos te llega una comunicación, a una Cámara. Hasta que llegue el colegio. Hasta que llegue el colegio. Este es el camino al colegio. El camino es que se asocien. Nosotros los abogados, nosotros tuvimos la Asociación de Abogados en Bahía Blanca durante muchísimos años, que fue el antecedente del Colegio de Abogados de la provincia. La Asociación de Abogados de la Plata, que fue el antecedente. La Asociación de Abogados de San Isidro, de zona norte, fue otro antecedente. Esas asociaciones terminaron confluyendo en que se haga un colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, y después cada colegio distrital. No se llega de una a un colegio. A veces tienen que elegir un camino, pero ese camino tiene que representar la unidad de acción. ¿Qué sirve? ¿Para cobrar los 3.000 o 4.000 pesos de cuota? No, no solamente eso, sino decir, bueno, ¿cuál es la agenda que tengo? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? No tenemos libros en la provincia de Buenos Aires. El Código Civil de 2015 ya pedía cuatro libros. A cualquiera que desarrolle un poquito un pedido, sabemos que tiene el libro de asamblea, y dudando si lo tiene. Entonces, ahora vamos a salir corriendo y todo el mundo va a decir, y aumentaron las expensas porque tuvimos que rubricar los libros, porque tuvimos que hacer esto. No, es lo que no hiciste desde 2015 hasta acá. Ahora, tampoco se lo estamos hoy pidiendo y exigiendo ya. Entonces, tenemos que ir en ese proceso de ordenamiento, que es sector público y sector privado, juntos. Y en eso, los escribanos, los abogados, los contadores, los administradores, todos aportamos un poquito, porque tenemos un problema, y se dedica nuevamente en esto, que todos los reglamentos de copropiedad, la mayoría, escritos antes del 2015, antes del Código, hablan de consejo de administración. Hablan de facultades limitadas en la administración con un consejo de administración. 3.112. Claro. Y entonces se derogó eso, se derogó para darle mayor fuerza, para meterlo como un derecho real, pero la verdad es que los reglamentos están. Entonces ahí, y esto es un planteo que yo tengo, lo que pasa es que hoy tenemos la prioridad en la matriculación, porque si no, no tengo elementos, tengo que terminar el proceso de matriculación, pero tengo más de 100 temas a desarrollar en la propiedad horizontal, que los estamos viendo, no es que no los estamos viendo. Uno de los grandes temas es, ¿es necesarias las mayorías cuando hay un régimen jurídico del Código Civil para modificar el reglamento? ¿Por qué voy a tener que cumplir una mayoría de un reglamento basado en una ley que fue derogada, cuando tengo que pasar directamente a reformular mi reglamento de copropiedad sobre una exigencia normativa? ¿Es necesario que tenga mayorías agravadas? Una pregunta que le voy a hacer al doctor, pero sí, o que capaz que tengamos que acudir a la justicia en una aclaración de certeza, que tengamos que ir a la corte de la provincia y hacer una presentación, y con las cámaras, y con los sectores, como a Mico Scuriae, y avanzar sobre eso para que nos den la plataforma de que se puedan actualizar los reglamentos de copropiedad y bajen los niveles de conflicto. Porque si yo la tengo a la señora, a la doctora, que está con el reglamento de copropiedad, que dice una cosa, y el administrador contándome el Código Civil y Comercial y diciéndole todo lo que se oponga al Código Civil está derogado, nadie compra el Código Civil, nadie es experto en derecho, y el derecho a veces tiene dos o tres bibliotecas, cuando no tiene dos, tiene tres, en donde hay posturas eclépticas o situaciones que no son totalmente definidas. Entonces ahí es donde, digamos, nosotros como Estado, es obligación nuestra ir a buscar la certeza y dársela a la gente. Es obligación nuestra, no es del sector privado. El sector privado ya existe y funciona bárbaro. Nosotros entramos a regular la actividad de los administradores. Ahora, esas herramientas son para que ellos puedan trabajar mejor, porque ellos también necesitan que nosotros como Estado salgamos en respuesta. Nosotros, y corto, porque hemos hecho todos los meses, sacamos como un boletín que le llamamos IUPROFILAXIS. La IUPROFILAXIS es un procedimiento de los bancos chinos y brasileros que usan con el abogado al inicio del negocio. Porque si no, los dos capos se ponen de acuerdo y cuando pasan a los abogados, los abogados se empiezan a poner los peros. Entonces lo tienen al abogado al lado, como lo tenía el padrino, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, igual. Entonces, de esa forma, el negocio nace bien, nace posible, nace que se puede. Entonces después el abogado le pone los matices técnicos, pero el acuerdo comercial va a seguir siendo vivo. Ese concepto de IUPROFILAXIS es lo que nosotros hacemos en el sentido de emitir, estamos emitiendo esos boletines mensualmente, donde salimos y le explicamos. ¿Y qué le pedimos a los administradores? Pásenselos a los consorcistas, que se lo digamos nosotros como Estado, y no ellos. Es una forma de ayudarlos en ese sentido. Y a los consorcistas también. Le decimos, miren, los administradores tienen que tener un certificado de acreditación de su matrícula. No puede elegir a alguien que esté matriculado. Tiene que estar inscrito en ARBA, tiene que estar inscrito en AFIP. ¿Y tiene que estar inscrito como qué? ¿Como vendedor de Internet? No, como administrador de consorcio. ¿Sí? ¿Tiene que tener un monotributo A? ¿Cómo va a tener un monotributo A? Si el monotributo A se lo pedimos al chico de la moto. Y tiene 5 edificios que administra en Avenida Libertador. Entonces estoy contratando a alguien que tiene un monotributo A, que administra 5 edificios en Avenida Libertador, en Olivos, cuando sabemos que es una falsedad. Entonces después, así, va a comportarse con nosotros. Y después dice, uy, la vida me engañó. No, yo me engañó. No, no te engañó. Vos querías pagar menos. ¿Sí? Que es lo que pasa. Porque yo también soy consorcista. Vos querés pagar menos. Y entonces acepto menos profesionalismo. Y el profesionalismo es, como dice la señora Mirta, ¿no? Como te ven, te tratan. ¿Sí? Y si te ven mal, te maltratan. Entonces, si vos la actividad la dejás que la tilden de curro, ¿sí? Luego, cualquiera te puede discutir tu profesionalismo. Y vos tu profesionalismo lo tenés que respetar. Nosotros como Estado elegimos, el Estado de la provincia de Buenos Aires eligió respetar la actividad profesional de los administradores, darle una presunción de legalidad a todos sus actos y generar los recursos, además, para que ellos puedan desarrollarse bajando los niveles de conflicto. Que eso es lo que más nos interesa a nosotros porque es lo que veíamos en esencia. O sea, después podemos discutir la falta de quit en unas situaciones, el tema de los seguros. Hay un montón de cuestiones. Hay un montón de cuestiones. Bueno, ahora sí. Espectacular. Yo no quería meterte en mi medio bocado porque te quería escuchar de A a Z. Nosotros en el programa anterior llamamos a esto el origen. Capaz nos equivocamos, capaz no. Pero, doctor Chiesa, usted es titular del estudio Chiesa, que trabaja tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, principalmente en La Plata. Notamos obviamente una división de biblioteca al momento de que el RPA en Cava es defensa del consumidor, y en provincia de Buenos Aires es en el Ministerio de Justicia. Sí, comenzó en provincia, incluso en La Plata, estando en la órbita de defensa del consumidor. Lo que pasa que, bueno, a raíz de lo que decía Marcos, podría estar hablando 5 horas sin parar y no vamos a tener tiempo. Qué lástima. Pero hay algo que es fundamental, digamos. La propiedad horizontal nace a partir de la 13.512, año 1948. Pasaron décadas y décadas, hasta el 2015, intentar corregir un sistema que necesitaba reformas. En todo ese tiempo, cuando llega el Código Civil y Comercial, la unificación, con todo ese bagaje y ese antecedente, estuvo lejos de ser una reforma certera. ¿Por qué? Por muchísimos motivos, pero digamos, la propiedad horizontal, y en esto sí, digamos, tengo posición tomada, podemos decir que es un montón de cosas, pero es un sistema de mayorías. Y es un sistema privado, eminentemente privado. Donde incluso, hasta ni la justicia, por regla general, tiene injerencia. Cuando las decisiones se toman en el seno de la Asamblea. Salvo solamente para traer la importancia de que tiene el gobierno privado. Es decir, con esto, digamos, si yo tomo, estamos hablando del registro de administradores, la 14.701, con todo ese tiempo y, digamos, con todo ese, básicamente, esa realidad fáctica, yo entiendo que la reforma y, digamos, la política legislativa podría haber sido mucho más certera. Por supuesto, y esto es, hay que ser muy prudente, las leyes, desde que existen, hay que respetarlas. Elemental. Y hoy está vigente. Por supuesto, independientemente de las herramientas que uno pueda tener, discutir desde el plano individual, a nivel de amparos o a nivel de inconstitucionalidades y demás, que cada uno tiene el derecho de hacerlo o no. Ahora bien, ¿qué es lo que creo yo? Que si los argumentos de esa ley eran, y son válidos, por supuesto, la protección del vecino frente al mal administrador, que si me preguntan, realmente estigmatizante, porque esos fueron hasta los motivos publicados, fuera de eso, ¿qué creo? Que está bien el control, los abogados todos tenemos actividades reguladas, el punto es, y eso lo va a decir el tiempo, si este tipo de medidas de control no terminan siendo una casa de brujas de administradores, por un montón de motivos, y porque tenemos la experiencia de la 941 en Capital Federal. Entonces, es como todo, es que herramienta usamos, si me dan un martillo para clavar un clavo, va a andar bien, si me dan un destornillador, no. Y eso, digamos, el mejor maestro va a ser el tiempo. Mi temor, y en la experiencia, digamos, hiperlitigante, es que veo, por un lado, toda una serie de obligaciones sin ningún balance de derechos. Entonces, digamos, no veo en la ley una protección del administrador sin un control, y está bien, pero, digamos, tomando que estamos ante un sistema inmediatamente privado, y que obviamente responde a normativa de fondo, ¿qué creo? Dando algunos ejemplos que a mí me han llamado mucho la atención, y que por supuesto que son corregibles, porque la ley es una experiencia humana, es perfectible, o sea, pensemos en mejorarla. Por ejemplo, ¿por qué se controla el administrador a partir de estas normativas? Bueno, porque entiendo que tiene una función que es importantísima, y básicamente porque maneja recursos de terceros, maneja patrimonio de los consorcistas. Entonces, ante eso, me parece bien el control, me parece bien que incluso esté sujeto a cursos de capacitación. Una de un montón de cuestiones que me gustaría preguntar y no vamos a llegar, es cómo puede ser que el curso de capacitación no se exija a la administradora Adonorem, como si administrar sin cobrar me debería eximir de estar capacitado. Ese es un elemento entre cantidad. Me llama la atención también, digamos, el sistema de control sobre el honorario del administrador que lo fija la asamblea. No está mal poner eso en una ley, pero en la realidad los que conocemos la propiedad horizontal y los que vamos a asambleas en todo el país, la asamblea no fija ningún honorario. La relación entre el administrador y la asamblea es una relación de mandato. Mandante el consorcio, mandatario el administrador. Con lo cual, si a mí la asamblea me fija un honorario y creo que es menor a mi trabajo y mi capacidad, me voy. La relación es bilateral, digamos. Hay un montón de cuestiones que me parece que hay que revisar y por supuesto me consta y estoy más que persuadido que el temor de los administradores es el poder altamente sancionatorio de esa ley. Que bueno, digamos, si a mí me preguntan sobre la base que la primer sanción sea una multa que esté ligada al salario de un encargado de primer categoría y, digamos, son castigos muy altos, vuelvo, en un sistema donde no veo ni que el denunciante tenga cierta responsabilidad ante la denuncia mal planteada porque, por ejemplo, está bien que el vecino pueda llegar rápidamente por las herramientas del Estado, pero también hay denuncias que son, como digo yo, de vecinos denunciantes seriales y ese no tiene ninguna responsabilidad. Y el administrador, aún por discusiones, al menos en Capital Federal, mínimas, realmente nimias, tiene que presentarse, fijan sanciones y si no va al fuero contencioso administrativo tributario y se defiende y paga, por cuestiones que son realmente de importancia menor, le fijan sanciones muy altas. Entonces, creo que lo que hay ahí es un gran desbalance en contra del administrador. Sí creo que está bien la regulación, sí creo que hay elementos que son positivos, que las liquidaciones de expensas están sujetos a una serie de requisitos, que los vecinos se sientan protegidos, pero en la realidad que las herramientas, al menos hasta el día de hoy, son las que nos brinda la justicia por esta cuestión de que se trata de un sistema de gobierno privado. Me parece que parte de la discusión pasa por, me parece que pasa por ese lugar, digamos. Por supuesto, y esto no hay que llevar temor a la gente, por supuesto que las decisiones en sede administrativa son revisables ante la justicia ordinaria, ordinaria, eso también debe ser aclarado, pero me parece que en este caso lo que va a traer, y yo lo he hablado con Marcela y un montón de administradores, va a traer beneficios grandes a muchos administradores, porque va a limpiar la mesa de administradores, sin duda, pero y esta, digamos, es algo que creo, sin duda va a elevar el valor de las expensas, sin ningún lugar a duda. ¿Por qué? Porque el administrador, tras que la reforma a la unificación, le creó muchísimas mayores obligaciones, muchísimas mayores, mayor control del hoy denominado Consejo de Propietarios, de la Asamblea, le sacaron funciones elementales como la contratación y despido de personal, que está bien, o control sobre la Asamblea, hoy creo que está cada vez más cargado, y el hecho de deber rendir cuentas, porque de eso se trata, va a rendir cuentas al Estado, más allá de la rendición de cuentas que tiene que hacer en sede privada en cada Asamblea, y en su defecto en la justicia, esa rendición de cuentas, ese cumplimiento de requisitos, sin duda va a ser que sus honorarios deban ser más altos, y no lo discuto, porque los que me conocen, saben que el administrador, digamos, son profesiones poco gratificantes, digamos, al abogado al menos de vez en cuando nos llaman y nos saludan o nos felicitan, nos dicen, che, la verdad, alguna vez, dicen, que bien, al administrador nadie lo llama para felicitarlo, es realmente poco gratificante, pero bueno, creo que es un paso que hay que dar, que los administradores, por supuesto, es una ley, es obligatoria, hay que inscribirse, y que obviamente aquellos que estén en desacuerdo tendrán sus herramientas y armas, pero bueno, no podemos ser imprudentes de decir, bueno, esto no se puede cumplir, porque de hecho nos pueden gustar o no, pero las normas están para cumplirlas o para discutirlas, y para mejorarlas, porque como digo, digamos, es creación humana, es perfectible, habría muchísimo para hablar desde ese lugar, yo creo que en Propiedad Horizontal el Estado debe emerger por defecto, es decir, la Propiedad Horizontal tiene sus instituciones, la Propiedad Horizontal debe deliberar por su asamblea, debe ejecutar por su administrador, debe ser controlado por los vecinos, y en su defecto por el Consejo de Propietarios, y cuando falle el sistema privado, ahí se prenden las alarmas, y se abren las posibilidades, que los vecinos también tienen a título individual la posibilidad de llegar a la justicia, lo que pasa que, yo creo que en este caso, lo que permite la ley, lo podríamos discutir para otro momento, lo que permite la ley es una suerte de rendición de cuentas que le exige el vecino a un administrador en sede administrativa, cuando la obligación de rendición de cuentas es una obligación netamente colectiva, es decir, la rendición de cuentas del administrador se hace ante la asamblea, si un administrador no rinde bien cuentas, quien lleva a juicio es la asamblea por intermedio del consorcio, y acá le dan la chance a un vecino particular, simplemente dejo esto como para que piensen, no voy a tomar un complejo de 1500 unidades, yo tengo un edificio, un consorcio de 300 unidades, y tengo 300 vecinos que no se ponen de acuerdo por distintos motivos para ir a las asambleas, bueno, podría haber 300 rendiciones de cuentas individuales en sede administrativa, cuando en la justicia ordinaria debería haber una sola, eso para mí crea un movimiento y aparato complicado, pero bueno, digamos, hay que trabajar en el disenso, pensar hacia adelante, y bueno, creo que, y esto sí es muy personal y termino con esto, creo que digamos, la creación de muchas de las reformas de la propiedad horizontal a partir de la derogación de la 13.512, si hubiesen entendido que la propiedad horizontal, además de un régimen normativo, es un régimen fáctico, que hay que vivirlo, el consorcio respira, lo que pasa en el consorcio no lo sabemos atrás de un escritorio ni de un despacho de un juez, hay que estar ahí, si quienes son los encargados de la política legislativa entienden eso y saben de propiedad horizontal, el sistema va a ser mucho mejor de lo que es, y no me quiero extender porque estoy mirando el reloj, pero bueno, da para hablar muchísimo y es muy interesante las opiniones de todos. Una sola visita muy corta, tiene razón, la mayoría de las cosas coincido, el Estado tiene que ser de última instancia, no tiene que estar dentro del mundo privado que es la propiedad horizontal, lo que ocurre es que el Estado tiene que ser la garantía de que los desvíos los pueda corregir rápidamente sin tener que judicializarlo, a veces es posible desde el Estado tener políticas activas para controlar esa situación. Nosotros en el REPAC tenemos para el tema de los denunciantes seriales, yo te puedo asegurar, tengo más de 6.000 correos electrónicos de temas de denuncia, solamente... Desde abril nada más. Sí, sí, solamente ingresaron 32 denuncias de las cuales dos son procedentes, fueron dos declaradas procedentes, procedentes que le estamos corriendo traslado a los administradores, no es que tengamos una sanción, es la demora en la entrega de libros, después discutiremos si... Por los 15 días. Porque si le están pidiendo libros que nunca tuvieron, porque después el consorcista también está pidiendo un libro que durante la gestión del administrador tampoco pidió, porque tampoco firmó, porque tampoco lo vio, entonces de repente cuando se va el administrador ahora lo denuncian porque no ha entregado los libros, pero tampoco me acredita a mí que intervino alguna vez en esos libros. Digo, todo lo tenemos que trabajar en un marco de ordenamiento y a su vez tenemos una providencia de procedencia, o sea, las denuncias seriales nosotros las tenemos totalmente controladas en ese sentido, porque primero tiene que agotar la vida consorcial, tiene que tener un interés legítimo, no va a ser un reemplazo a la voluntad consorcial, nosotros no vamos a discutir si la mayoría o la minoría estuvo bien, si tiene algún problema sobre la nulidad o no de la asamblea, tiene remedios judiciales para hacerlo, y si después la autoridad judicial declara que hubo un vicio en la voluntad motivado por el administrador por alguna intención, bueno, a ese caso extremo sería una cuestión, pero no hay ni una casa de brujas de administradores, no hay ninguna situación que se tiende hacia eso, y tampoco tenemos una voluntad recaudatoria, porque las multas tampoco van para el Estado, van para el propio consorcio, con lo cual, digamos, lo vamos a construir entre todos, entiendo que hay una serie de cuestiones, y las declaraciones juradas, lo último, porque esto es un tema que a nosotros nos interesa, también es para controlar a las empresas proveedoras de limpieza, que los empleados tengan los cursos de capacitación de seguridad y higiene, después discutamos si tenía que ser una entidad u otra, pero la ley a mí me dice que tiene que ser una, yo tengo que cumplir la ley, cuando modifiquemos la ley hablamos de otra cosa, pero en realidad yo tengo que cumplir lo que dice la ley, no puedo reemplazar al legislador, soy un ejecutivo, no un legislativo, entonces a partir de ahí actuamos sobre lo que dice la ley, y hay una agenda legislativa muy interesante, y por eso se tienen que agrupar, para generar una agenda legislativa de temas, porque esto evoluciona, porque la propiedad horizontal es como vivimos, si vivimos en propiedad horizontal todos. La gran mayoría. Sí, por ahí más que preocuparnos la existencia o no del repack, nos tiene que preocupar las reformas legislativas, creo que tendríamos que empezar a trabajar los administradores de consorcios en eso, en las reformas legislativas, buscar eso. Un segundito, mirá, la provincia de Buenos Aires no teníamos ni registro de cuántos consorcios tenemos, por eso le estamos pidiendo el listado, por eso le pedimos el plano de PH, que a veces a los administradores pareciera que no saben dónde está el plano de PH, que está en el reglamento, pues si no necesitaría el consorcio. Tienen la primera hoja incluso. Exacto. Por los que no están en la primera hoja. Según plano de PH arranca así, y bueno, esas son las situaciones, pero no teníamos ni registro de consorcios ni registro de administradores, estamos haciendo las dos juntas en el mismo camino y nos están ayudando los administradores, con lo cual es interesante ver cómo podemos evolucionar. Y una cosita más que para reforzar lo que dijo Federico, de que vamos a tener más trabajo. Tenemos que hacer presentaciones ahora el 31 de octubre del 2022, que después en algún momento... Si no se prorroga por una cuestión de que más de plata... Nos echan, yo me quedaría a dormir acá, pero nos están echando. Muchísimas gracias a todos y continuamos otra vez. Gracias. Gracias, Juan Martín. Perdón por la fecha. Profesionales de Consorcios. Profesionales de Consorcios. El programa mensual que responde a todas tus dudas sobre Propiedad Horizontal también está en YouTube. Infórmate sobre noticias de la Propiedad Horizontal junto a nosotros. Búscanos en YouTube como Profesionales de Consorcios y seguinos en Instagram y Facebook como Profesionales de Consorcios. Para no perderte las novedades, informate con Profesionales. Profesionales de Consorcios. Boletín de Pequeñas Noticias quincenalmente en forma gratuita en su casilla de coseo electrónico. El único medio periodístico y de servicios sobre Propiedad Horizontal orientado a administradores, propietarios, inquilinos, encargados y proveedores de consorcios. Inscríbase en nuestro sitio www.pequeñasnoticias.com.ar www.pequeñasnoticias.com.ar